Dark F estará presente en EGS, el Electronic Game Show o lo que es lo mismo el lugar en donde si te gustan los videojuegos te mueres de ganas de estar. En nuestra carpa interactiva encontrarás a los desarrolladores que están haciendo los juegos del futuro hoy. Además pondremos a prueba todas tus habilidades de gamer en los torneos más emocionantes en los que jamás hayas jugado. Este 8, 9 y 10 de noviembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, vive la experiencia de jugar primero que nadie y en toda Latinoamérica los juegos y consolas de última generación con las que nadie ha jugado. Verás que después de Dark F en EGS no serás el mismo. Más informes en tagdef.com diagonal EGS.